¡Hola androides! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Sé que a muchos os gustaría que sortease esta pedazo de camiseta que no puede ser más épica, pero no. Esta vez el ganador se tendrá que conformar con un pedazo Xiaomi Mi 8, concretamente este en la versión de color blanco, porque de color blanco lo he publicado en Instagram con las fotos del blanco y negro, cual os gustaba más, y lo cierto es que estaba 50-50, totalmente dividido, pero como últimamente siempre he sorteado de color negro, este en blanco, concretamente, tanto Alexandra como a mí nos ha gustado mucho, porque el frontal sigue siendo negro, totalmente integrado, los laterales son plateados, que le da como un aire como más especial que la versión negro, que son en negro, y la parte trasera, mientras que en negro se quedan totalmente las huellas, aquí es imposible. Así que empecemos cómo te puedes llevar este Mi 8 a tu casa, que por cierto es como todos los sorteos del canal internacional, así que sí, desde donde sea que estés, puedes participar, pues es súper sencillo, sorteo tradicional como últimamente habitualmente, mediante Glim, solo hay dos requisitos, el primero, suscríbete al canal y activa la campanita, y el segundo, pues rellena el Glim que tienes aquí debajo en la descripción, que el único que es necesario es el de estar suscrito, por eso que lo pongo aparte, y luego tienes la opción extra de conseguir papeletas extras, esto es opcional de seguir en la comunidad, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Así que literalmente un minuto, o sea que si estás viendo este vídeo y ya estarás suscrito, digo yo al canal, activa la campanita, pásate por el Glim y este Mi 8 podrá ser tuyo, y en cuanto a plazos, como habitualmente, este sorteo empieza ahora mismo, que estás viendo este vídeo, y termina el día 18 de julio, y como siempre, el día después, voy a subir en el Facebook de la comunidad, en vídeo, el resultado del sorteo. Esta es una brutal opción, a decir verdad, no solo de renovar tu móvil, y no solo con un gama alta, sino con un gama alta, a día de hoy, bastante exclusivo, está a la venta en muy pocos sitios, y aún tarda llegar, así que lo podrás tener de los primeros del móvil, del móvil no, del mundo. Así que no me queda más que desearte muchísima suerte, para que este pedazo de premio se vaya a tu casa, y que por cierto, mañana hay cita en el canal, porque voy a publicar un pedazo top 10 juegos, que ya tengo prácticamente listo, y que está quedando muy muy pro. Así que como siempre, ya sabes, suscríbete al canal y activa la campanita, para estar al oro de la mejor tecnología, las mejores aplicaciones, y los mejores juegos para tu teléfono, y mejores sorteos también. Hasta la próxima, androides.